¿Qué es el Ministerio Público? Fueron incorporadas al proceso de acuerdo a la norma procesal vigente. Créanme que este ha sido un proceso muy difícil, sumamente difícil. Uno de los procesos más terribles que me ha tocado como Ministerio Público estar, a pesar de haber conocido en más de una década decenas de procesos de crimen organizados. Lidiar con testigo amenazado, lidiar con víctima desistente. Tuvimos que lidiar con todo. 296, 297, así como los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Poder General Comunicado. A ver si lo probó la negociación presentamos su contra. En consecuencia, se le condena cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. A cumplirse en el Centro de Rehabilitación y Concepción de la Cámara.